Bienvenidos a la noticia de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se someterá a un juicio que se iniciará este 24 de abril, según lo establecido en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, durante una audiencia anterior de información a la cual se presentó el exmandatario acusado por delitos de narcotráfico y posesión de armas. En esa ocasión, el abogado Raymond Colo manifestó de que no le están dando la información completa correspondiente al caso y de obtener solamente resúmenes de las reuniones y que también no ha visto grabaciones ni tampoco extractos de dispositivos electrónicos. La audiencia contra Juan Orlando Hernández, ¿cuáles son los posibles escenarios? Bueno, realmente creo que solamente pueden haber dos. El primero es de que se reprograme nuevamente la audiencia, ya que la solicitud ha sido presentada tanto por la Fiscalía como por la Defensa, y obviamente es decisión del juez Castel decidir si se aplaza esta, ya sería creo que segunda o tercera oportunidad que se va aplazando, para posponerlo para una fecha mucho más adelante que podría ser entre los meses de junio o julio de este mismo año. Es necesario escuchar a ambas partes, que ambas partes puedan establecer que están de acuerdo y que especialmente que la Fiscalía está de acuerdo, que el Estado está de acuerdo en dar una prórroga para poder evacuar y que la defensa de Juan Orlando Hernández pueda tener absolutamente todos los medios de prueba de información tanto desclasificada como clasificada. El inicio del juicio está programado para el 24 de abril de 2023. Conocido en Honduras como Hall, el expresidente de 54 años se declara inocente de los cargos que le imputa a la justicia estadounidense, entre otros una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamento de múltiples toneladas de cocaína entre 2004 y 2022, lo que podría valerle una cadena perpetua. También que su hermano estuvo siempre al tanto de todo este movimiento en los envíos de narcotráfico y que el exjefe de la policía, Juan Carlos El Tigre Bonilla, acusado de conspirador y de supervisar las operaciones de narcotráfico del expresidente. Ahí hay que hacer una diferencia. Es entre la información que los abogados pueden hacer públicamente o mediáticamente del conocimiento de la gente que está conociendo o que está observando este proceso y la información que existe y que ha sido recabada por agencias, por ejemplo, como la DEA o como la CIA, por ejemplo, que muchas veces los medios por los cuales estas personas adquieren estos son bajo algunos principios de secretividad. Entonces, hay mucha información que es clasificada porque es información de seguridad de un país, por ejemplo. Entonces, Estados Unidos tiende mucho a eso, a cuidar muchísima información que solamente puede ser desautorizada esa clasificación a través de un juez, que eso es lo que está pasando en este momento. Mucha de la información que la fiscalía va a utilizar en este juicio está clasificada y para desclasificarla y dársela a la defensa y que la defensa la pueda ver, se tiene que tener todo un proceso. Hay un agente especial que es el que se encarga de cuidar esa información y esa tiene que ser bajo un proceso y ese proceso puede llevar algún tiempo. Y eso es lo que está alegando la defensa de Juan Orlando Hernández, que no ha tenido acceso absolutamente a toda la información y que no sería justo llegar a un juicio el 23 de abril de este año sin tener todos los medios de prueba realmente haberlos conocido. Juan Carlos, el tigre Bonilla, posee una extensa información que puede hundirle los barcos a los capitanes y a una serie de figuras políticas que también estuvieron vinculados al narcotráfico, posesiones de armas y un sinfín de actos ilícitos. El tigre, de un solo rugido, puede acabar con todo a su paso. Además, los testimonios de Bonilla son clave en toda esta maldad de narcos políticos, criminales de cuello blanco. El Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos hizo una declaración mediante su página oficial en donde señalaba que Juan Carlos Bonillas Valladares presuntamente abusó de su posición oficial para proteger los envíos de cocaína y asesinó a un narcotraficante rival como parte de una conspiración que involucra políticos hondureños de alto rango y miembros de la Policía Nacional Hondureña. Jeffrey Berman, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Wendy Wilcock, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, por sus siglas DEA, anunciaron que Juan Carlos Bonilla Valladares, a.k.a. o alias el Tigre Bonilla, fue acusado en la Corte Federal de Manhattan de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Y para facilitar el paso seguro a través de Honduras de cargas de cocaína de varias toneladas, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos ciertos presidentes, miembros del Congreso Nacional de Honduras y personal de Honduras, Policía Nacional, incluyendo Bonilla Valladares. Por ejemplo, después de un juicio en octubre de 2019, en el Distrito Sur de Nueva York, el ex congresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado fue condenado por cargo de narcotráfico y además de tráfico de armas y desempeñar un papel clave en una violenta conspiración internacional de narcotráfico, como se alega en nombre del ex congresista hondureño Tony Hernández o Juan Antonio Hernández, quien ya ha sido sentenciado. No obstante, hay un miedo rotundo al estar en conjunto en un juicio, lo cual las defensas son totalmente diferentes, pero hay cargos que se le imputan a los acusados de proceder juntos en dichos vínculos criminales. Arraigados al narcotráfico y de traicionar al país violentamente. El anuncio de la Fiscalía de Nueva York, que ha entrado en negociaciones con el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos, el Tigre Bonilla, ha empezado a generar nerviosismo en el país. Consideran los analistas que no descartan que su testimonio sirva al juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, mientras en el Partido Nacional aseguran que no van a proteger a nadie. La advertencia que en su momento lanzó Juan Carlos el Tigre Bonilla a las élites del país comienza a adecuarse a la realidad, luego que la Fiscalía de Nueva York confirmara que ya inició a negociar con el exjerarca policial a cambio de información de peso que ayuda a desarticular una estructura política y económica vinculada con la narcoactividad. La Administración de la Justicia en Estados Unidos parte de esos arreglos, recuerda a este abogado penalista, quien reitera que el nivel de información que maneja un exdirector de la Policía como el Tigre Bonilla es tan grande que de un rugido profundo puede llegar a estremecer la tarima neoyorquina e influir no solo en el juicio contra el expresidente Hernández, sino en la revelación de una larga lista de exfuncionarios hondureños salpicados. En el gobierno ironizan al señalar que el Tigre Bonilla ya está poniendo a sudar en seco a varias figuras del ámbito político y empresarial del país. Deben de estar preocupados, viéndole al Tigre los movimientos en los labios que es lo que está diciendo.